Lo vamos a ver componiendo al aire directamente, ¿no? Nos estamos convirtiendo en heteroflexibles. ¿Por qué decís eso? Digo, nosotros ya estamos un poquito más grandes de esta generación que se acerca. Hemos visto estos días en nuestra televisión besos entre hombres, que ya habían pasado, ¿no es una novedad? Por supuesto. ¿Qué de novedad tiene un beso entre varones? Por eso nada. ¡Ah, caselita! Julio César y todos los emperadores de Roma eran bisexuales porque decían, los elegían así. ¡Ay, por favor! Porque decían que tenía la inteligencia de la mujer y la fuerza del hombre. Angelina Jolie, con Brad Pitt, deja esas prácticas que ya tenía con otras mujeres. No entiendo, ¿qué significan? Yo no sé. Madonna, perla Madonna, ha tenido relaciones con hombres y con mujeres. ¡Qué hermosura! Lady Gaga, a quien tú conoces. Yo la conozco del barrio del Soho, de New York. Es cierto. ¿A qué vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos. Tenemos que tener un destino de vestimos. Sos ansioso, cacho. Vamos hacia una sociedad más tolerante. Es verdad. El mundo evolucionará hacia un modelo único en el que predominará la bisexualidad. Amo a Julio Coronel, sí, lo amo con todo mi corazón. Mirá cómo lo dice con... ¿En qué se basa? Eso lo dijiste bien. Entre el hombre y la mujer. Soy albañil, y bomberos jubilados. Dicen, yo no te lo podría asegurar a esta altura de la vida todavía, pero que el punto máximo del placer sexual del varón está en una zona prostática, por la que... Qué lindo, ¿no, Beto? Es una zona turbia. Bueno, yo me quedo en esta zona turbia solo con guillote. A ver. Después, me gusta este manifiesto. No, porque... Me arrancaste con esto con mucha decisión. Como quien está por confesar una cosa. Sí, es verdad. Basta, chicos. ¡Decilo! ¡Decilo! Voy a decir. Voy a decir. Porque es una mesa de amigos. Sí, sí, sí. Vos, Beto. Sí. ¿Qué vamos? No, no, no. Porque vos... O sea, nosotros nos conocemos hace muchos años. Sí, sí. Hemos hecho muchas travesuras juntos. Vamos a quemar los últimos cartuchitos que nos quedan. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Tuviste? Sí. ¿Cómo no? Bien. Pero ¿cómo? Espera un poquito. A ver. ¿Por qué no me dan un poquito de ponle? Sí. Acá hay una puerta, acá hay otra puerta. Abro el placar. Sí. Perfecto. Se abrió el placar de... Muy bien. Ahí está la cámara. Perfecto. Confieso que... Confieso totalmente. Que he tenido... Que he tenido... Relaciones homo con dos o tres mujeres. Fiesta con prostitutas. Acompañando. No, no. ¿Conmigo? Nada, nada. Ah, te... ¿Qué querés que te diga? Está bien. ¿Qué está? Momentito. Beto. ¿Por qué? Por la curiosidad. Yo siempre fui un técnico. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con el homo. ¿Fuiste varón pasivo alguna vez? No. En medio de... No. Te puertearon. Te puertearon. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que superarlo a él. A esta altura. A él, Luis, hay que superarlo. A esta altura. A la indeló. A la indeló. Pero viene un tipo fachero. Él. Viene un tipo fachero. Con 35 mujeres. Y te empieza a toquetear acá. ¿Te pasa algo? Me está pasando algo. Diste, bueno. Diste. A los 40 años recién... Entregaste. Entregué el marrón. Falta un buen tema melódico de amor entre dos varones. Porque está Puerto Poyenza, es como el himno entre dos chicas. O sea, ser Puerto Poyenza, pero en la parte... Y dos hombres grandes. Dos muchachos. Machazos incluso, si quieren. Como nosotros. Pero en la intimidad. Yo me imaginé un señor de bata. Sí. De bata roja. Que vive sobre Santa Fe. Antuflas. Sí. Whisky. ¿A quién vive? O Jota sin whisky. O Jota mía, no. O Jota... No, no, no. No, se viene abajo la canción. Total. Él se llama Armando. Vamos a ponerle un nombre de hombre grande. Sí. Armando. Don Armando. Un poco de color. Con la quiteta. Y el pibe joven se llama Nahuel. 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 Muchachos. Sí, sí, sí. 28. Nahuel. Sí. Y hay amor mutuo. Se conocieron en un baño, la verdad. Se cruce de mirada. A veces pasa. Se cruce de mirada, pero abajo. Sí. Uno refrescándose, tirándose agua. Nahuel entra Armando. Oh. Y lo ve. Palabra va, Palabra viene. Mirá lo que dice acá. Y había en la puerta de un baño dibujado. Viste que dibujan... Sí. ...miembros masculinos. Una cosa horrible. Sí, porquería. Sí, sí. Mirá lo que dibujaron acá. ¿Qué te parece? Palabra, Palabra viene. Y terminan en el departamento de él. Y nace el amor. No, ¿y sabés cómo? Le hace las famosas. Sí. Mirá acá. Después lo vamos a... Ahora vamos a ir con el tema. Y la canción le hace... Sí. A ver. Ah, pero tiene letra todo ya. Sí, era. Este es el estribillo. Somos varón con varón. A ver. Somos varón. A ver. En cuanto a Beto, en cuanto a... Somos varón con varón. Esa es nuestra relación. No lo podemos negar. Porque manda el corazón. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Somos varón. Sí, sí, sí. Vamos, no, la mierda. Bueno, Beto. Con todo respeto por este, ¿no? Bien. Pero tiene, además, no tiene un tono... Bass Martínez no tiene un estilo... Sí. No, la verdad. Es un estilo acuático. La música tiene toda la onda del paz. Tiene la onda del paz. ¿La letra? Y el clip son... Sí. El clip son dos varones matándose a veces. Ajá. Es un poco fuerte. Con barba y bigote los varones... Armando tiene un bigotito finito. Armando tiene... ¿Por qué es? ¿Viste el bigotito finito de los mozos... De antes. De antes que canta antes de vos. Rosamela Araya. Claro. Una llenita de bigotito. Una anchoita. Nahuel, no. Nahuel todo tatuado. Gel en el pelo. Nahuel... En culosa blanca. Se come los bigotes también. El tema del juego de... Si me permite, ¿no? Sí. De un plano se juega así, ¿no? Así. Es decir, por ahí el hombre conoce a una señorita. Hay una sintonía rápida. Y entonces es... ¿Tenés sucio acá? ¿Qué tenés? A ver. ¿No? Sí. Sí, como... ¿Qué? ¿Qué? Este dice. No, después es el lápiz labial. Y ahí por ahí el hombre ya se permite esto. ¿Vale? Uy, qué... Es buena esa, ¿eh? Y es nueva parte. Yo hago de Armando. Yo hago de Armando. Yo hago de la aza. Yo hago de Armando. Yo hago de Armando. Yo hago de apaŕ. Sin Yo hago de Armando.